Música Amigos y amigas en todo el país, bienvenidos a una nueva emisión de Mesa de Análisis de Educación. Soy Roberto Briones Jiménez y estamos transmitiendo desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en la avenida Carlos Julio Arosemena del puerto principal. Este día tenemos un programa muy interesante para ustedes, acuérdense que esto es parte de la vinculación necesaria que la universidad debe tener con su pueblo, con su comunidad, con su sociedad. En todo el Ecuador nos ven y nos escuchan porque además estamos transmitiendo por 1190M la radio de la Universidad Católica. Hoy tenemos un programa interesantísimo, repetía, porque si no lo conoce Guayaquil, el cantón Guayaquil ha aprobado ya nuevas ordenanzas para el trato ético a los animales y la normalización del cuidado que se debe tener con estos seres maravillosos que nos alegran la vida muchas veces a fin de que los humanos podamos compartir y convivir en paz y armonía. Pero ¿cómo se logra esta interrelación? Nos acompaña hoy en el estudio para hablar del tema la doctora Mirta González Suárez, que es catedrática costarricense, catedrática universitaria, y que nos visita como parte, y es parte voluntaria, es miembro del alto consejo de la coordinadora de profesionales para la prevención de abusos, ¿verdad? Correcto. Así estoy. Estoy diciéndolo bien, Mirta. Muy bien. Es un título un poco largo, pero dice exactamente lo que somos. Un grupo de profesionales a nivel mundial que procuramos dar nuestro granito de arena para prevenir los abusos. En general, hacia las personas mayores, hacia los niños y niñas, hacia las mujeres y hacia los animales. Y todo esto está relacionado. Sí. Pronto, 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 nuestra educación tiene que irse llenando de todas estas nuevas corrientes, que por ser nuevas no significa que no estuvieron antes, simplemente que ahora estamos normándolas, tal vez porque este es un siglo en el que nos damos cuenta y queremos solucionar estos problemas, ¿verdad, Mirta? Lo primero es eso, darse cuenta de cuándo hay violencia, porque si no percibimos una conducta como violenta, pues la vamos a seguir fomentando. La violencia que no tiene ninguna consecuencia se mantiene, porque la persona ni percibe que está haciendo algo errado. Esto sucedió muchísimo con la forma de trato a los niños y a las niñas. Uno de los primeros casos en que se utilizó una pequeña ordenanza contra maltrato animal fue en Estados Unidos en el 1800 y lo interesante es que se utilizó para el caso de una niña, que era una niña huérfana, a quien le pegaban y estaba completamente maltratada. Entonces no había ninguna ley, ninguna ordenanza, ningún decreto para decir esto está malo y tiene que pararse. De manera que una sociedad protectora de animales utilizó eso para decir si a los animales tienen una ordenanza que no permite que se maltrate de esta manera, esta niña también debe ser considerada, al menos parecido. Es muy interesante porque fue un poco al revés, que se aplicó la ordenanza animal para proteger a la niña. Y en ese momento se da a la sociedad un mensaje muy fuerte, que es usted no le puede pegar a los niños. Y eso hasta ahora todavía hay gente que una forma de educación es pegando duramente. Una persona adulta, usted doctor Briones, como médico debe saber que tenemos muchísima fuerza y que pegarle a un niño pequeño es algo terrible. Inadmisible. Inadmisible. Digamos en la cultura muy particular de algunos de nosotros nos duele, como se dice vulgarmente, nos duele el alma, si es que el alma doliese, de que haya este tipo de maltrato. Si nos parece, a mí me parece tan, es increíble que haya pasado tanto tiempo para que haya tomado conciencia. Entonces, como usted lo dijo muy bien, es un asunto de educación. Imagínese que a nivel, por ejemplo, médico, cuando alguien se enoja, un papá o una mamá se enoja con un bebé y lo toma y lo samarrea, lo ve más bien a veces como que no le está pegando y en realidad le está provocando un daño cerebral, que es el síndrome del agitamiento. Entonces, cuando se le dice a los papás y a las mamás, le dice, mire, nunca tome un bebé y lo agite, porque el cerebrito se le mueve dentro del cráneo y se afecta. Produce una conmoción cerebral. Una conmoción cerebral le está produciendo y uno se da cuenta que tal vez la mamá y el papá no pretendían eso. No lo sabían. Entonces, lo primero siempre es darnos cuenta de cuando estamos haciendo una conducta destructiva. Sí. Y eso pasa por un proceso educativo, porque la gente está tan acostumbrada a ver violencia, que a veces ni la detiene. Claro, y lo toma como algo natural, ¿verdad? Algo absolutamente natural, como era antes que el marido le pegara a la esposa. Sí, sí. Y que todavía se sigue viendo en muchas zonas del Ecuador. Yo le cuento que aquí hay un dicho, tal vez no en Costa Rica, no sé si exista, pero aquí en la serranía se acostumbra a decir, aunque pegue, aunque mate, marido es. Y ese es muy metido en la cultura de la mujer que fomenta el machismo, que es oprobioso, ¿no? Sí. Y que de alguna manera no es solo consecuencia de toda la conquista española, ni solo de nuestros países, porque machismo se ve en todas las culturas, ¿no? Y en muchas culturas se ve machismo retorado, realmente insultante, ¿no? Sí. Lo lindo de esto es ver todo un proceso histórico en el cual cada vez nos vamos dando cuenta de la violencia y la vamos cambiando. Tanto aquí como en la India, en épocas milenarias, se solía enterrar a la mujer junto con su marido. Bueno, ahora sería algo terrible, ¿verdad? Algo absolutamente impensable. Por lapidarla o cortarle a los miembros por sospechas celos en otros países. Sí, sí. Entonces todo esto ya lo vamos detectando y eso que acaba de mencionar, doctor Obriones, lo podemos llevar a algo mucho más fino, a actos de violencia que todavía a veces no contemplamos como tales. Y cada vez vamos más fino. Yo creo que es un proceso. A veces la gente quiere decir, acabo con la violencia hoy. Y eso no es así, porque necesitamos concientizarnos al respecto. Está muy metido en la cultura, ¿no? Sí. Y usted, mi doctora González Mirta, es psicóloga social. Sí. Qué interesante. Al final esto se convierte en un comportamiento social, ¿verdad? Sí, porque la gente en general aprendemos cosas. Y lo bueno es que lo podemos desaprender y aprender otra cosa nueva. Pero, ¿qué necesitamos? Lo primero, voluntad. Decir, estoy haciendo algo malo, lo voy a cambiar. Pero ese proceso de sensibilización pasa primero por poder ponerse en el lugar de la otra persona o del animal. Y es que es una cosa que no se hagan. Habría que pensar en educar a nuestros niños para que vayan desde pequeñitos, desde chiquititos, practicando este tipo de cosas. Usted, mi doctora González, doctora Mirta González, usted acaba de decir, hemos hablado en estos escasos minutos que tiene el programa recién, hemos hablado de dos bases fundamentales de la ética. La primera es la conciencia, la toma de conciencia, y la otra es la voluntad. Nos falta la libertad, pero la libertad es obvia, ¿no? Tenemos libertad para tomar una decisión. Y entonces, por eso es que el programa tiene una profunda estatura ética, pues, ¿no? Porque, de hecho, estamos hablando de ética. Estamos hablando de ética. Y a veces la ética, lamentablemente, no va a la par de las leyes. Entonces, vamos a trabajar la ética y ojalá que esta ética se pueda concretar en ordenanzas, en leyes. Porque si no hay una consecuencia, las personas siguen haciendo las cosas. Doctora, yo ya tengo algunas cositas que me voy a tomar para conversar con los colegios, ¿no? El tema del juego de las muñecas me parece interesantísimo por la comunicación. Sí, puede hacerse con perrito, con cualquier animal, con cualquier muñeco, ¿verdad? Y entonces el niño va como que entendiendo que hay ciertas respuestas en el otro, que no necesariamente son con palabras, ¿no? Sino que el perrito puede decirlo de otra forma, puede expresarlo. Doctora, en el tema de la bioética, sucede que ahora los cambios que se dan en todo el mundo están marcados por la biología y por la genética. En esos cambios, en algunos estratos científicos, se están utilizando animalitos todavía para poder hacer experimentos. Se sigue usando, claro que ya no es tan visible, pero se sigue usando. Por ejemplo, hay la denuncia de que ciertos científicos utilizan cerdos para poder hacer tejidos cada vez más parecidos a los tejidos humanos con la consecuente daño a estos animalitos, ¿no? La bioética nace como una respuesta a toda esta tecnociencia que estamos viviendo, ¿verdad? Y también todas estas cosas que observamos, como por ejemplo el respeto a la lucha por el respeto a las mujeres, a los afrodescendientes, a los indígenas, y por supuesto a la naturaleza, que en este caso sería a las plantas y a los animalitos, nos lleva hacia una nueva conciencia y a la bioética. ¿Realmente la bioética nace para poder defender estos derechos que la naturaleza tiene? La bioética es muy importante porque, como en el ejemplo que di de Descartes, eso no terminó con Descartes, sino que la experimentación se hacía de una forma cruel. Entonces, en el caso del uso de experimentos, hay varios tipos de expectativas según el experimento. A veces se considera que hay un bien mayor y por lo tanto hay que, que el bien mayor obviamente somos los seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que hablamos. Probablemente si hablaran los animales dirían otra cosa, ¿no? Pero lo vemos desde nuestro punto de vista. El bien mayor es tener una mejor salud y a veces se requiere hacer experimentación. Pero sin embargo, hay que tratar lo mínimo de la ética, que es no hacer más daño que el necesario, que se utilice en medicina. Entonces, la bioética nos tiene que llevar a tratar de proteger a los animales del dolor. El punto del dolor es muy importante. y tratar de hacer el menor daño posible. Eso miras a un bien común más elevado, entre comillas, que sería el del ser humano, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eso por lo menos ahora se está hablando, hay lineamientos de bioética que no se pueden traspasar. Sin embargo, hay también otras experimentaciones que tal vez no es con el bien común. Por ejemplo, experimentaciones con maquillaje. Ahí se usan conejos, se usan una serie de animales para probar primero los maquillajes. Y por eso hay gente que se fija muy bien cuando compra cosas y trata de ver que diga no se hicieron experimentos con animales. Eso es parte de la conciencia porque a veces esos experimentos se pueden hacer de otra manera. Pero tienen costumbre y ya no les importa porque es más barato hacerlo con animales. Lo mismo que antes hacían experimentos de vacunas en el tercer mundo, en África, en otros lados, porque era más barato. Pero la bioética a nivel de la medicina, de las ciencias médicas y de la biología en general es un tema que está también en proceso, que se tiene que ir afinando cada día. Sí, y se afina porque se vienen tiempos duros. Las computadoras están logrando. También. Las computadoras y los robots están logrando humanizarse, entre comillas. Sí. El hecho de pensar que pronto tendrán conciencia, entre comillas, digo entre comillas porque no sabemos qué tipo de conciencia, me decía un gran amigo, pronto podrán enamorarse, expresar sentimientos, entonces están pensando ya de que el futuro de la tecnociencia podría ser, como dice Hawking, Stephen Hawking, que haya un dominio de los robots de aquí a cien años, tal vez, o menos, sobre el ser humano, ¿no? Es que los seres humanos creo que proyectamos muchas cosas. Y cada vez que vemos algo que es distinto a nosotros, lo tomamos como una amenaza. Por ejemplo, todas las películas de extraterrestres, lo primero que vemos es que viene el extraterrestre y tenemos que usar la violencia porque si no nos van a matar. Eso es un miedo ancestral que tenemos. Porque estamos conversando algo que nos apasiona con la doctora Mirta González, el tema de toda la investigación científica, ¿verdad, Mirta? Sí. Permítame que me llame así. La investigación científica, ¡ay, con mucho gusto! ¡Qué bien! La investigación científica parte mucho de hacer un diagnóstico de la situación y después de saber cómo está la situación, entonces hacer una intervención y medir. En medicina eso está clarísimo. Sí, sí. Primero, cómo detectar que hay algo que no funciona bien, ¿verdad? Por ejemplo, con una prueba de sangre y después tomar una medida y después ver si funcionó o no. En lo que es la sociedad es lo mismo. Necesitamos saber cómo está la situación para ver si podemos predecir que si hacemos esto va a suceder esta otra cosa. Pero estamos en pañales, ¿verdad? Sí, totalmente. Es decir, la medicina ya está clarísima. Sí. Bueno, la ciencia actual, la tecnociencia, está derivada, como dice Nelson Reasco, mi amigo al que le mando un saludo cariñoso en Quito, Nelson dice, pues sí, la tecnociencia actualmente nos confronta ante el hecho que la física dejó de ser la ciencia que crea nuevas cosas y no la biología. Sí. Ahora queremos tener pollos de ocho patas, de ocho muslos y queremos tener cerdos que nos den tejidos humanos y robots inteligentes. Increíble, ¿no? Cómo avanza la ciencia. Pero así vamos avanzando. El problema con la investigación en sociología, psicología, ciencias sociales en general, es que a veces no hacíamos las preguntas adecuadas. Ajá. Por prejuicios que teníamos, por teorías que no eran válidas o que dejaron de ser válidas, no preguntábamos cosas importantes. Y entre las cosas que no preguntábamos era la relación entre criminalidad y maltrato animal. No hacíamos esa pregunta. Teníamos un señor que era criminal en serie, había matado a un montón de gente y desde luego queríamos saber por qué. Doctor, hay una investigación interesantísima que hacer aquí, ¿verdad? En el Ecuador no se ha hecho una investigación. Es que no hay, en Latinoamérica casi no hay investigación. Criminalidad y maltrato animal. Sí, casi no hay. Nos estamos basando en investigaciones del mundo anglosagón y algunas de España. Pero aparte de eso no tenemos como mayores datos concretos. Voy a sugerir a mis alumnos de grado de médico, oiga, me parece extraordinario eso. Es muy importante. Y si lo pueden hacer en transdisciplinario con algún psicólogo o trabajador social sería maravilloso. Es que eso es lo más importante de desarrollo científico que es ya no tener barreras entre las distintas ciencias, sino trabajar en conjunto. Voy a citar un ejemplo. Antes, cuando había un criminal en serie, entonces, para ver qué le había pasado se le preguntaba sobre su familia. Esa era la técnica de la psicología. ¿Por qué? Por psicoanálisis y todo, y todo se centraba en cómo lo trató su mamá y su papá. Pero no preguntábamos algo que resultó tener una relación importantísima, que es que el 60% de los criminales en serie habían realizado maltrato animal. Entonces, esa pregunta había que incluirla. Y ahora, queremos incluir esa pregunta en lo que es, por ejemplo, relaciones interfamiliares violentas. Llega una mujer golpeada, se la va a tratar, el médico la va a tratar y entonces que en el protocolo pregunte, ¿en su casa hay maltrato animal? ¿Por qué? Porque si se define que hay maltrato animal, los datos que tenemos hasta ahora es que hay ciertos niveles de peligrosidad y estos niveles de peligrosidad pueden indicar que puede haber incluso un femicidio, es decir, un asesinato de esa mujer y que además el maltrato animal está muy relacionado relacionado en una forma de maltratar indirectamente a la mujer porque a veces la ley no pena eso. Entonces, la mujer tenía un perro, ese perro era una parte importante de su emotividad y la pareja no le pega a ella pero le mata al perro para castigarla. Ajá, y entonces ella que tiene otro perro él le dice si te vas de la casa voy a hacer lo mismo con este otro entonces ella no sabe qué hacer con eso por eso cuando llega golpeada cuando llega un caso de una mujer llorando incluso a veces le es más fácil decir, mire, me está maltratando al animal que decir me está maltratando a mí porque también las mujeres sienten como que han fallado en algo a veces. doctora y claro hemos visto algunos temas interesantes de avances hubo hace poco el asesinato de turistas argentinas por los cuales ya fueron condenados estos individuos que aparentemente no solo fue un femicidio sino que fue con saña con alevosía y con ventaja como se podría decir ¿han habido avances doctora? Han habido avances pero todavía tenemos que establecer en Latinoamérica esta relación tan fuerte que hay entre maltrato animal previo y un tipo de asesinato como este con saña con saña habría que hacer un estudio y ver las condiciones porque por ejemplo en el asesinato de los adolescentes de Columba en Estados Unidos que llegaron y ametrallaron a sus propios compañeros si se estableció que había habido previamente maltrato animal eso quiere decir que si le hubiéramos prestado atención al maltrato tal vez no hubiera acabado en un asesinato de masa porque la idea es también esa de poder detectar y sobre todo si son niños adolescentes reeducar hacer una reeducación para que no terminen en una situación de violencia extrema que termine en un asesinato como en estos casos yo quería hacer una consulta venía pensando en el carro antes de la entrevista hacer esta consulta porque leí por por el facebook una entrevista a un personaje que es muy popular en el ecuador es mexicano entiendo que le llaman algo así como adiestrador de animales encantador de animales César Millán sí y él expresa de que muchas veces tratar a los animales como seres humanos es maltrato animal ¿qué opina usted? sí pero él está hablando de hollywood es decir de por ejemplo tenerles el pelo peinarlos de peluquería pelándolos todos y él se refiere a eso porque como vemos hay distintos tipos de maltrato es decir en Latinoamérica yo creo que eso no es lo usual amigos y amigas este fue nuestro programa mesa de análisis de educación hoy entrevistamos a la doctora Mirta González Costa Ricense una como ustedes vieron una investigadora que está aquí auspiciada por este organismo internacional de alto nivel la coordinadora de profesionales por la prevención de abusos ¿verdad? esa es la coordinadora la doctora de psicóloga social hace psicología política equidad de género y está pues en el consejo de copa estoy bien ¿verdad? correcto amigos y amigas con ustedes un feliz resto de semana y todas las bendiciones del mundo hasta muy pronto gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.